Hola, ¿qué tal? Soy Germán Baudino, quien juega a Adrián Marcato en Historia del Oculto, la película argentina dirigida por Cristian Ponce, que van a poder ver hasta el 15 de noviembre aquí en este gran festival, Terror Molins, por Filmin. Así que bueno, están todos invitados, todas invitadas, y recuerden a no ser hormigas.